La primera ponencia va a correr a cargo de Francesco Evangelisti, arquitecto, que trabaja en el Ayuntamiento de Bolonia desde el año 2005, responsable de la Oficina de Programas Estratégicos y de Salvaguarda del Patrimonio Histórico de esta ciudad, también es responsable de la Unidad de Planificación Urbana del mismo Ayuntamiento, oficina que ha sido autora del Plan Estructural Municipal, aprobado en el año 2008, del Reglamento Urbano de Edificación, aprobado en el año 2009, y del Plan Operativo Municipal, aprobado también en el año 2009. Cuando quieras, Francesco. Muchas gracias por invitarnos a esta conferencia importante y lo que podemos hacer aquí como administración de gobierno local de la ciudad de Bolonia. Yo les voy a describir los problemas prácticos que tenemos en la ciudad relacionados evidentemente con el tema de la conferencia. La palabra regeneración a menudo se utiliza para describir las políticas urbanas. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando de problemas de equidad, la ciudadanía, eficiencia, y las condiciones que hacen que funcione la ciudad y la sostenibilidad del entorno construido. Esas oportunidades las podemos enfrentar, al igual que se hacen ustedes en esta conferencia, desde el punto de vista europeo, algo que aparece en el informe de junio del 2010, titulado y la necesidad de la regeneración urbana. La regeneración es también un término biológico y examina el organismo vivo de la ciudad. El regenerar quiere decir fortalecer y renovar comunidades y países, empezando con el conocimiento de las causas de la exclusión social y el declive. Si nos interesa la regeneración, quiere decir que tenemos que tener una perspectiva social, hacer las políticas de integración, distintas políticas con el mismo objetivo, el hacer crecer la ciudadanía urbana, incluyendo distintos puntos de vista. Si utilizamos la metáfora orgánica de la regeneración urbana, es posible introducir una perspectiva histórica y considerar la regeneración como un proceso continuo de una ciudad, una ciudad viva, que se regenera continuamente. Hay momentos específicos en los que la ciudad se vuelve consciente de su crisis y activa los mecanismos de regeneración y parte de esta regeneración se convierte en planes de transformación urbana. Nos preguntamos ahora si realmente estamos hablando de la regeneración, porque nuestras ciudades están en crisis, ciudades que provocan desigualdad y ciudades no sostenibles. Si tomamos esta perspectiva orgánica y histórica, el concepto del casco histórico tiene que verificarse continuamente. Es imposible considerar todo eso desde un punto de vista estadístico y inamovible. La historia de las ciudades es compleja, no se limita a un único barrio de la ciudad y es una historia que cambia con el tiempo. Si examinamos la ciudad de Bologna ahora, tenemos que mencionar varios centros históricos. Aquí vemos el casco antiguo anterior y aquí vemos la ciudad dispersa de ahora. Una ciudad dispersa que también tiene otros pequeños centros históricos que son importantes para el crecimiento de la ciudad. Si consideramos los límites de la ciudad, podemos tener distintos puntos de vista acerca de los distintos lugares históricos de la ciudad. Ahora reconocemos que la ciudad tiene un valor histórico, incluso la parte que no está dentro del casco histórico. Hace cuatro años, cuando iniciamos nuestra historia, el título del casco histórico se reubicó para incluir la parte construida fuera de las murallas de la ciudad que datan del siglo XIV. Dice, dentro de esta zona hay dos murallas diferentes, una construida en el siglo V, la otra en el siglo XII. Así que pueden apreciar que esa idea de la parte histórica de una ciudad cambia continuamente. Tras haber hecho una pequeña definición de lo que es un casco histórico, ahora quisiera hablar sobre Europa y la regeneración desde un punto de vista histórico. Y la regeneración como condición necesaria para el crecimiento de una ciudad. En Bolonia se sabe que en distintos periodos históricos la relación entre la regeneración de la parte histórica de la ciudad y la ampliación de la ciudad es realmente reveladora. Y como la primera ha sido en algunas ocasiones, una condición previa para la segunda. Bolonia y la ciudad medieval. Bolonia creció mucho entre los siglos XI y XII. La estructura de la universidad fundada en 1088 y el establecimiento del Comuneum en 1018 son dos zonas importantes en la evolución de Bolonia. En el siglo XII se inició la construcción de las murallas con 18 puertas. La población iba aumentando paulatinamente y también la densidad urbana. En 1184 la ciudad tenía 1.058 habitantes. La sexta o séptima ciudad más grande de Europa. La necesidad de ampliar los edificios para dar cabida a más personas para que tuviesen un lugar útil para poder vivir y trabajar en la ciudad. Creo una nueva ciudad urbana con un futuro muy prometedor. Aquí vemos unas imágenes antiguas de la ciudad y unos documentos relacionados con esa época de la ciudad. Los primeros edificios se construyeron en los espacios públicos y el ayuntamiento tuvo que intervenir a finales del siglo XII para poder ordenar la ciudad y las calles de dicha ciudad. En 1288 se empezó a aprobar las primeras normas para la construcción de casas en la ciudad. La necesidad de resolver el problema de la densidad presentó un enorme problema para la nueva ciudad. En 1320 se construyó una nueva muralla para la ciudad, en esta ocasión 7,6 kilómetros de longitud con 12 puertas de entrada. Y todas las nuevas casas empezaban a construirse. Aquí vemos un documento que data de esa época y en esa imagen vemos la distribución de aquel entonces. Y aquí vemos la naturaleza específica de la ciudad. Esos son los pórticos típicos de nuestra ciudad. No es una cuestión relacionada necesariamente con la arquitectura, pero con la vida social de la ciudad, el tener estos pórticos. Estamos trabajando ahora con esos pórticos porque estamos intentando que ese sistema de distintos pórticos aparece en la lista de UNESCO de emplazamientos de patrimonio cultural. Y ahora quisiera hablarles sobre la ciudad y el siglo XIX. La ciudad desde luego cambió con la llegada del nuevo estado italiano y la construcción de ferrocarriles se convirtió a Bolonia en un nodo importante para el norte del país. Y la ciudad empezó a cobrar una importancia especial a nivel comercial. De nuevo, la ciudad repensó su futuro, reestructurando su centro y ampliándose más allá de las antiguas murallas. Así, a partir de 1860 hubo varias transformaciones importantes. Una mejora de las condiciones de accesibilidad, una nueva carretera desde la estación de trenes hasta la plaza mayor, la ampliación de otras carreteras y la construcción de un nuevo estilo de arquitectura que quería representar el nuevo papel de la ciudad en este nuevo estado de Italia. En este momento estamos trabajando en estos espacios para intentar comprender cómo los deberíamos transformar hoy para poder satisfacer las necesidades de la era moderna. Cambios en el centro de la ciudad hizo que fue posible también ampliar la ciudad más allá de sus murallas con un nuevo diseño urbano. Todo incluido dentro de las fortificaciones de 1859 que mostré antes. Aquí ven la ciudad antigua dentro de las murallas del siglo XIV y el nuevo plan de ampliación hacia las zonas del norte, hacia la llanada del norte de la ciudad. Estos planes para la ciudad se aprobaron en 1889, pero necesitaban 50 años en total para realmente realizarse. Ahora vemos la parte de la ciudad que se ha desarrollado. Ahora quisiera hablarles acerca del plan famoso para la conservación y restauración del casco histórico. La ciudad se inició su reconstrucción tras los daños provocados por la Segunda Guerra Mundial, ampliando el área de la ciudad hacia el norte y más allá de las murallas del siglo XIX. Y constituye sus nuevos lindes. En los años 60 hubo un gran plan de planificación urbana desarrollado por la comuna a la hora de recuperar el centro histórico para proteger la zona sur de ser edificada para poder desarrollar viviendas sociales de alta calidad en los aledaños de la ciudad. Estas fueron las condiciones del centro a principios de los años 60 del pasado siglo. Ha habido nuevos estudios y análisis que se desarrollaron según las teorías de Muratori y Leonardo Benevo y con el trabajo del señor Shevelatti, prestando una atención especial a la morfología histórica de la ubicación y utilizando el mismo enfoque tipológico de la época. El programa prestó una atención significativa a los aspectos sociales, como el de no intentar mover a las personas pobres que vivían en el centro. El centro fue equipado con nuevos sistemas, arreglando los monasterios, los palacios existentes, intentando mantener el centro como el alma de la ciudad, pero al mismo tiempo continuaba su expansión. Estos son los planos para la reconstrucción de las antiguas casas con nuevas funciones. Este es el plan general, el plan de conservación, aquí pueden ver que está limitado por los muros del siglo XIV y este es el plano para desarrollar viviendas sociales dentro del centro. De acuerdo, voy a presentarles ahora la situación actual. Ahora podemos preguntarnos si el aspecto actual de la transformación urbana o en esta fase podemos asimilar su desarrollo al anterior y, por tanto, cuál es el significado a la hora de trabajar con la regeneración de los centros urbanos para lograr objetivos de crecimiento. No es fácil entender cómo el crecimiento urbano se configura hoy en día, no solamente en el caso de Bolonia, sino también en otras ciudades. Es verdad, por tanto, que el crecimiento se tiene que pretender siempre como una expansión del territorio urbano, si las condiciones sociales y económicas actuales pueden crear un sistema metropolitano habitable o si lo podemos considerar hoy en día como un tema anticuado. Creo que la situación actual es ambigua. La distancia entre las declaraciones de sostenibilidad y falta de sostenibilidad por parte del gobierno sigue produciéndose cada vez un mayor desfase. Por tanto, debemos plantearnos estas preguntas. Antes de que debamos considerar qué tipo de cambios hay que producir en los centros históricos, la situación hoy en día es completamente diferente de hace 40 años, cuando las políticas de regeneración iniciaron su andadura. Bolonia tiene 377.000 habitantes hoy en día en todo el municipio y alrededor de un millón de personas viviendo en el área metropolitana, con una población diaria que se estima en 550.000. Un tercio de estas personas, 180.000, utilizan el centro para distintos propósitos, lo cual supone una densidad y complejidad de formas de interacción que quizá no se puedan encontrar en el resto de la ciudad. En 1981, la población era de alrededor de 70.000 residentes, lo cual era el 14% de la población del municipio. Después, esto ha empezado a disminuir en los últimos años, especialmente en los 80. Hoy en día, hay alrededor de 53.000 residentes en el centro y la población también ha disminuido en otras áreas. La densidad es de 13.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cinco veces la densidad del resto del municipio. La población residente en el centro histórico, la mayoría han vivido ahí durante los últimos 50 años, pero desde el año 2000 empezó a aumentar. La estabilidad demográfica se deriva del equilibrio de las emigraciones, lo cual corrige el equilibrio natural. La población cambia constantemente. Normalmente hay presencia de jóvenes más que en el resto del municipio. El cambio de las personas en el centro es muy rápido. El 40% de los residentes del centro no vive ahí durante un periodo superior a los 10 años. Como puede ver, es una realidad en constante cambio. No es estática. No es una parte de la ciudad estática respecto a su población. Sin embargo, a parte de los residentes tenemos que considerar las personas que permanecen en el centro sin vivir en él. Alrededor de 20.000 personas, por ejemplo, estudiantes universitarios u otro tipo de personas. Las personas que llegan al centro para trabajar o estudiar son alrededor de 63.000 personas. Los visitantes ocasionales diarios, como personas que van a hacer compras, turistas, usuarios de equipamientos públicos para ir a eventos culturales son alrededor de 45.000. La alta densidad, la alta incidencia de visitantes cuando lo comparamos con los residentes y distintos modos de permanecer en el centro histórico durante el día o durante la noche hacen que esta zona urbana sea la más problemática de la ciudad, considerando la cohabitación de personas que tienen distintas necesidades en un contexto donde hay pocos espacios públicos disponibles y no hay modo posible de aumentarlos. Otros temas importantes a los que nos debemos enfrentar son la incongruencia entre la buena apariencia de los edificios y los espacios públicos y la congestión de tráfico. que a pesar de que están poco controlada no respeta siempre las estructuras urbanas. Hay que hablar de calles estrechas y difíciles de transitar lo cual supone un perjuicio económico para los minoristas y pequeñas tiendas. La estrategia de integrar la regeneración urbana nos indica cómo abordar la regeneración del centro histórico y cómo puede ser útil a la hora de mantener procesos de sostenibilidad que pueden aplicarse a toda la ciudad si el centro histórico se considera desde una perspectiva de evolución y si cumple los objetivos de igualdad, eficiencia y sostenibilidad sin perder el ojo a la importancia de su mantenimiento. Perdónenme un segundo, tengo que reorganizar el texto. Un momento, por favor. Perdónenme un segundo, tengo que reorganizar el texto. Gracias. ¡Gracias! 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 Perdón, pero tuve problemas ayer con archivos y vuelos, así que voy a intentar seguir para poder continuar, en cualquier caso, con mi presentación. Bien, el siguiente tema es cómo renovamos las herramientas de planificación urbana para enfrentarnos al tipo de problemas que tenemos enfrente. La Comune aprobó, el Gobierno local aprobó unas nuevas herramientas de planificación entre el 2008 y el 2009. Se trató de nuevas herramientas que provienen de un plan regional de planificación urbana. Tenemos el plan municipal estructural que define la urbanización de la ciudad a largo plazo. Después tenemos las regulaciones de planificación urbana, quienes rigen las pequeñas intervenciones en edificios individuales. Y después los planes municipales, que son programas de transformación, cuyo plazo es de cinco años. En este, o con estas nuevas herramientas de planificación, reconsideramos la situación del centro histórico que les he presentado anteriormente. Pueden ver que pueden ver que estas son distintas partes de la ciudad histórica que han sido así calificadas por las nuevas herramientas de planificación. Los distintos colores de la transparencia, los distintos niveles de azul son los distintos tejidos que se han reconocido dentro del casco histórico. La parte azul es la zona histórica, pero aún así tiene distintas características y, por tanto, está sujeta a distintas regulaciones y estrategias. Esta es la forma antigua, el núcleo de la ciudad, que es la parte más oscura de la transparencia. Esta es la ciudad jardín, que tiene una configuración que se inició en los años 80, como les he explicado. Esta es la expansión fuera de la muralla, que se realizó en los primeros años del siglo XIX. Y estos son ya tejidos históricos especializados, como distintos barracones para usos deportivos y hospitales. Los planes reconocen las características específicas de cada una de las zonas específicas de la ciudad y da espacio para una transformación directa y estratégica. Este es el mapa que les muestra algunas de las indicaciones principales de la ciudad histórica. Pueden ver que las carreteras tienen distintos códigos de color, ya que el plan intenta diferenciar las distintas partes de la ciudad histórica, no solamente según sus características morfológicas, sino también por el carácter que se ha deseado para cada parte. De la parte de la ciudad, tenemos algunas carreteras que, por tanto, son más importantes para su uso de transporte público, otras para las tiendas. Y la parte en amarillo de la ciudad se considera mejor para la vida y la habitabilidad. Esto es un detalle del mapa que les he mostrado anteriormente. Hay que decir que, o podemos destacar, que el punto central son los espacios públicos y no solamente los edificios. Si intentamos comparar los dos planos, el de 1969 y el nuevo, podrán ver que los antiguos planes trabajaban sus intervenciones específicamente en los edificios. Y, en cambio, el nuevo plan, el de 2009, se centra más en los espacios públicos. Esto es una diferencia importante, ya que los espacios públicos se han convertido en un problema en este momento. Si hablamos de estrategias, en el plan estructural municipal hemos definido una estrategia general que se llama la ciudad de la Vía Emilia Romana, que generó los asentamientos principales en esta región y también en Bolonia. Les estoy ahora destacando la Vía Emilia, y esta estrategia quiere devolver a esta antigua calzada su calidad de regenerar la ciudad, de generar relaciones entre los ciudadanos. Por tanto, en el plan pensamos que íbamos a ofrecer nuevas soluciones para el transporte público y privado a través de Vía Emilia para devolver, como digo, a la carretera o la calzada su calidad anterior para la regeneración urbana. Como pueden ver aquí, este es un diagrama para describir esta estrategia. Y en amarillo pueden ver el tipo de enlaces que se pueden crear desde los espacios públicos y privados y creando espacios públicos para las relaciones, manteniendo la calzada. Esto no se trata simplemente del centro histórico de la ciudad, sino de toda la comune y toda la región. Es, por tanto, una estrategia que puede ampliarse más allá de la ciudad. Esto es ya una representación más técnica que la que les he mostrado anteriormente, que era más una representación que utilizamos para conversar o debatir sobre las estrategias con los ciudadanos. Estos son todos los lugares que pueden estar interconectados de un modo eficaz entre el centro y la Vía Emilia. Creo que hay dentro del centro, en la ciudad histórica, como la llamamos ahora, tenemos que enfrentarnos a algunos problemas. El primero es el de repensar los espacios públicos como algo que se debe utilizar según se utilizan ahora. Nosotros no realizamos intervenciones en espacios públicos durante muchos años. En cuanto empezamos una nueva época de intervenciones, después de todas las reflexiones que les he explicado y que incluimos dentro del plan, nos dimos cuenta que para realizar intervenciones en esta zona debíamos conversar directamente con los ciudadanos. Así que desarrollamos distintos planes y para poder diseñar estos espacios públicos, iniciamos unos talleres participativos con los ciudadanos. Por ejemplo, esta es la Piazza Verdi, que es una plaza muy importante dentro de la zona universitaria, dentro del centro histórico, y es un lugar que realmente se utiliza mucho, un lugar donde hay muchos conflictos entre los distintos usuarios, los estudiantes, los académicos, los habitantes, los que trabajan en oficinas cercanas. Así que la conversación entre estos distintos grupos de usuarios es a veces muy difícil. Estamos intentando entender qué tipo de diseño puede adecuarse mejor para satisfacer las distintas necesidades de cada grupo de usuarios. Estas son algunas fotografías del día en el que celebramos el taller en la Piazza. Ahora está cerrado, antes estaba abierto el tráfico rodado, lo que intentamos trabajar eran algunas soluciones, plantear alternativas, ver cómo podrían funcionar. Este fue el primer acuerdo al que se llegó sobre los distintos trayectos para utilizarlos a la hora de acceder a la Piazza. Este es el edificio, nos damos cuenta de la transformación posible, aunque seguimos debatiendo sobre cómo terminarlo, aunque ya hemos hecho la primera parte del trabajo, y pueden ver que incluso las obras del edificio, la estructura del edificio se ha protegido, lo cual es un modo de seguir reflexionando sobre el uso de la nueva plaza y las necesidades de las personas que van a seguir utilizándola. Esta es una fotografía que tomé el lunes por la mañana, dentro de esta zona que ya ha sido cerrada para los trabajos, y seguimos debatiendo, la conversación sigue abierta, sobre el modo en el que debemos terminar los trabajos en esta plaza, si vamos a plantar árboles y otros elementos. El segundo gran problema a la hora de gestionar la ciudad histórica en este momento, como les he dicho anteriormente, es el tema de las infraestructuras. Pueden ver que este es un plano de infraestructuras que tiene que ver con el plan estructural municipal, y pueden ver que el tren y el transporte de alta velocidad pasan por fuera de la parte histórica. Así que estamos trabajando en distintos métodos, distintos modos, de poder crear un nuevo sistema de accesibilidad al centro de la ciudad. Pueden ver que este es el centro histórico, y la zona de las colinas hacia el sur, y este es el progreso de la nueva estación de tren. Hubo un gran concurso de arquitectura que fue ganado por Arata Isisaki. Este es un proyecto de Isisaki para la nueva estación de tren de Bolonia, que en este momento está en fase de construcción, ya que tenemos sistemas de transporte de alta velocidad soterrados, que están en fase de construcción aquí, y donde ahora estoy señalando tenemos la nueva estación, en el mismo lugar en el que estaba ubicada la antigua. La antigua se consideraba también un monumento, y ha sido conservada por el nuevo proyecto, que es importante no solamente por la accesibilidad a través del tren, sino porque está introduciendo nuevas relaciones, nueva comunicación entre la parte norte de la ciudad histórica y la parte sur de la ciudad histórica. Otro sistema de transporte sobre el que estamos trabajando es un autobús que pasa por la parte histórica de la ciudad. es algo en lo que estamos trabajando para que exista menos impacto sobre el aire y el ruido, y también es una ocasión para poder recalificar los espacios públicos. Este es otro sistema de transporte que relaciona y lleva a los pasajeros desde la estación al aeropuerto, y esto es realmente algo muy importante para toda la ciudad. Es un modo de transformar las antiguas líneas ferroviarias que cruzaban la ciudad y que ya no son interesantes para su uso a través de los sistemas de alta velocidad. Y, sin embargo, es importante relacionar las distintas partes del área metropolitana. Esta es una de las nuevas estaciones diseñadas para conectar el antiguo sistema existente, que solamente tenía una única estación de tren, y, sin embargo, ahora hemos realizado trabajos sobre pequeñas estaciones de tren a lo largo de la ciudad. Esto es lo que llamamos la ciudad del tren. El tercer tema trata sobre la renovación urbana y empezamos desde la ciudad histórica. Pueden ver todas estas zonas con distintos colores, que son áreas con nuevas funcionalidades alrededor de la ciudad histórica. Las zonas ferroviarias ya no se utilizan. Había zonas de uso militar o zonas industriales que ya no se utilizan más para sus propósitos originales y que ahora, sin embargo, forman parte del centro de la estrategia para crear nuevas centralidades dentro de la ciudad. Este es un ejemplo de la parte de la ciudad en la que estamos trabajando actualmente. Este es el lugar de la estación de tren. Esta es la parte norte. Tenemos distintas áreas de uso militar e industrial y también sistema ferroviario que ha sido abandonado, vías férreas que han sido abandonadas y estamos trabajando para devolverlas y acercarlas a la ciudad, introduciendo, como he dicho antes, nuevos elementos de centralidad en esta parte de la ciudad. Estos son algunos ejemplos. Así que podemos reutilizar edificios antiguos que tenían otros propósitos. Esto es un mercado hortofrutícolo que fue abandonado hace años, pero su estructura se puede utilizar ahora. la estamos, de hecho, utilizando como una nueva plaza porticada en esta nueva centralidad. Y existe otro tema importante, que también es un tema de esta conferencia, y es la renovación de edificios que no cumplen los requisitos de sostenibilidad y eficiencia energética. En esta parte de la ciudad también este problema es muy importante, ya que tenemos muchos edificios que se construyeron cuando este problema no se consideraba algo interesante. No era un gran problema cuando se construyeron. Y ahora tenemos distintos enfoques que estamos intentando, con los que intentamos experimentar. Esta es una intervención de demolición y reconstrucción de antiguas viviendas sociales con nuevas características de sostenibilidad. En este caso, manteniendo el aspecto anterior. Aquí tienen una imagen de la obra. Este es un nuevo perfil del edificio, donde las distintas regulaciones municipales están siendo implementadas como test para trabajar sobre la eficiencia energética y de uso de agua. También estamos trabajando en un proyecto europeo para la transformación, la restauración de antiguos edificios, que, sin embargo, cumplan los nuevos criterios de eficiencia energética. Estamos trabajando en este Palacio Comunale con otros socios europeos. Y estamos también estudiando la posibilidad de mejorar las características de eficiencia energética en edificios que son más modernos, construidos en los años 50, que tienen unas calidades formales importantes que queremos mantener, pero al mismo tiempo deseamos mejorar su eficiencia. Este es un estudio sobre cómo intervenir en estos edificios, teniendo en cuenta estos dos importantes parámetros. Hay dos cosas más que quería comentarles sobre el modo en el que tenemos que trabajar para enfrentar este plan de regeneración urbana integrada, y este reto. Estos dos aspectos tratan sobre el modo en el que la ciudad, la comuna, puede trabajar para lograr estos objetivos. Estamos experimentando con dos cosas nuevas. La primera es la constitución de una nueva unidad dentro de la administración que se dedique a la conservación y a la gestión de los espacios públicos. Es una unidad transversal bastante distinta de las unidades verticales que tratan de las estructuras técnicas de la ciudad. Y pensábamos que esto era realmente necesario para el problema de la centralidad y de los espacios públicos. Ahora, por tanto, tenemos una estructura dedicada específicamente a este problema. Así que se enfrentan a problemas realmente distintos de lo que puede ser el proyecto y diseño de espacios públicos. En este caso, esta nueva unidad se dedica más al uso de espacios públicos, tanto mercados, celebración de eventos, en las distintas piachas, etc. Hemos empleado en esta estructura a 15 personas y han empezado a trabajar hace unos cuantos meses. Otra cosa para poder trabajar en orientación de políticas de integración y su regeneración es la importancia de la comunicación. La importancia de intentar tener la participación de los ciudadanos en los procesos de transformación. Aquí pueden ver la imagen de la biblioteca central de la ciudad que está ubicada dentro del Palacio Comunale. En el 2008 creamos aquí el centro urbano de Bolonia que está en la segunda planta y este centro es un lugar físico al que se puede acudir para informarse sobre los principales programas de transformación de la ciudad. No es solamente para proporcionar información, sino también para conversar sobre los planes y para aumentar la participación de los ciudadanos. Tenemos distintos laboratorios de participación como el que les he mostrado anteriormente y más ejemplos. Creo que este tema es realmente importante respecto a la regeneración y utilizamos por tanto este lugar para el desarrollo de distintas actividades. Saqué esta fotografía la semana pasada. Por ejemplo, ahora estamos presentando una exposición que trata sobre la regeneración de un antiguo mercado urbano en el centro de la ciudad. Un mercado que ya no se utiliza para su propósito original y estamos intentando hacer actividades artísticas y de comunicación con la participación de las personas que trabajan ahí para darle una nueva vida a este mercado. Esta es la exposición que desplegamos dentro del centro urbano de Bologna. Espero que esta imagen de las distintas cosas que estamos intentando hacer haya sido útil para sus reflexiones sobre la regeneración urbana. Discúlpenme por los problemas técnicos que he tenido. Discúlpenme por mi mal inglés. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderla. gracias. Bien, ¿alguien quiere plantearle alguna pregunta a Francesco? Pues muchas gracias. Te esperamos en la mesa redonda. Gracias.